Bueno, vamos ahora con el tema de la trayectoria de la cara del palo a lo largo del swing, cuando vamos a dar a la bola con el palo. Bueno, todo el mundo yo creo que tiene muy claro las ventajas y la importancia que tiene el encarar bien la cara del palo con la línea que queremos llevar y todo el mundo tiene muy claro normalmente que hay que darle en el punto dulce, pero lo que suele ser más discutido es qué tipo de trayectoria debe llevar la cara del palo para llegar exactamente encuadrada, bien cuadrada en el impacto. De todas formas una cosa que me ha gustado que he leído de James Sigman es que el tema de la trayectoria no es tan vital como el encuadre de la cara y el punto dulce, porque esto no es un golpe de driver donde hay mucha compresión a la bola, etcétera. La bola no digamos que no se comprime, no hay grandes problemas a ese nivel. De manera que él recomienda que la trayectoria que lleve la cara de tu palo pues sea una trayectoria con la que tú te sientas cómodo. Eso es lo más importante. En todo caso, él recomienda una trayectoria que realice un ligero arco respecto de la línea esa con la que queremos trabajar. O sea, no recomienda, como hacemos a veces, llevar el palo recto y llevar el palo recto un poco forzado, sino recomienda realizar un arco ligero. Bueno, en todo caso, cada cual debe elegir esa trayectoria y sentirse cómodo con ella. Lo importante es que una vez que defines qué trayectoria va a llevar tu palo, pues lo interiorices y te comprometas con esa trayectoria siempre. Ahí estaría el truco. Bueno, esta sería la trayectoria del palo de parado, como veis aquí, un poquito hacia atrás. Se puede ver el arco más atrás, hasta el final del pad, acercándonos de nuevo a la bola. El impacto ya pasando a través de la bola y finalizando, como se puede ver, la cara del palo hace un arco. Si estoy muy tieso, el arco me va a salir bastante grande. Si estoy muy agachado, el arco me va a salir mucho más pequeño. Esa es la idea. Cada uno tiene que encontrar su lugar, su zona cómoda para hacerla, para llevar la trayectoria de la cara. Bueno, una cuestión importante sobre la trayectoria de la cara del palo es que, agachado o más agachado o más levantado, más arco o menos arco, la cuestión fundamental es que hay un tramo antes y después de la bola, que puede ser de unos 5 a 7 centímetros a cada lado. En ese tramo, la cara del palo tiene que llegar encarada en ese tramo. Esa es la idea. Es decir, que no se trata de hacer un arco así, y que solo llegue encarada en el momento exacto de golpear la bola. Hay que hacerlo de manera que llegue la cara encarada en ese tramito.